Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 5 de septiembre de 2022. Risa oriental, sin agua, sin luz y con calles en malas condiciones. Los 15 millones de galones de agua que reúnen entre sí los tanques reguladores en acero vitrificado más grandes del Caribe, ubicados en la autopista de San Isidro, no parecen ser suficientes para que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAAS, proporcione el servicio de agua potable a residentes en el sector Brisa Oriental, donde las calles también están en pésimo estado. Segunda etapa de remozamiento de la Duarte con París está casi lista. A poco más de ocho meses del corte de cinta que dejó formalmente inaugurada, la primera etapa del remozamiento del paseo comercial de la Avenida Duarte con París, la extensión complementaria ya está próxima a concluir y entrar en funcionamiento. La escuela de Cancino adentro está libre de ocupantes, pero abandonada. Llegar al sector Cancino adentro con calles bordeadas de pobreza, lodo y charcos de agua acumulada y encontrarse con la estructura de lo que fue ideado como una escuela que sucumbió ante el abandono y la irresponsabilidad de las autoridades pinta una imagen negativa de lo que debe ser la clave del avance educativo de un sector. Incidentes en Conani y Caipi revelan fragilidades en cuidado de la integridad física de menores bajo su responsabilidad. El fallecimiento de un menor de solo un año y nueve meses tras ahogarse en una cubeta y el aún no esclarecido accidente en el que una niña cayó del cuarto piso de un hogar de paso, han sacudido a la sociedad dominicana y colocado la culpa sobre los programas y proyectos estatales cuya finalidad es garantizar la protección, atención y educación de niños, niñas y adolescentes. Exministro de Hacienda Donald Guerrero advierte de violaciones constitucionales en la investigación sobre pago de expropiaciones. El exministro de Hacienda Donald Guerrero defendió la legalidad del pago de las expropiaciones durante su gestión tras argumentar que se realizaron siguiendo estrictamente la normativa, contrario a lo que alega en una investigación la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, PEPCA, que considera se hicieron de forma fraudulenta. Piden al Congreso intervenir en diferencias suscitadas en el Defensor del Pueblo. El segundo suplente del Defensor del Pueblo, Miguel Puello, solicitó al Congreso Nacional intervenir en las diferencias que han aflorado en ese órgano para evitar que una institución de tanta importancia para garantizar la defensa de los derechos de las personas caiga en el descrédito, la pérdida de la autoridad y la falta de respeto. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.